No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero nuestras dates... No, 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 no. Pero ahora no, no. Pero ahora no, no. Ya, Amir no está haciendo el film. No me han confirmado. No me han dado cuenta con Cid o Mahesa. Pero si lo que lo sé, yo creo. No, 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 no. Tienes un plato. ¿Hoy por qué el tiempo que la película se vende tú? ¿Está lo que se vende? ¿Y cómo te afectó a ti? ¿Has tenido un Greyjuegos? En el santo con Sanjay Saur, Mitar, admiró y yo lo sé. Sé que el filme va ser y que el video no se ve la arte por encima de él. Así que todos tienen que asegurarse de que todo se sienta. Y yo siempre voy a estar por no solo Sanjay, pero también Deepika, Ranbir y Shahid para el film. La última pregunta, decide Karlov, ¡make it good! ¿Qué es lo que se siente? ¿Marvin es también se siente marido? ¿Y por qué se siente? ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que se siente? No sé por qué se siente. Pero, claro, he hablado con ella. Y estoy muy feliz por Meg. Es una fairy tale. Para both Meghyn y Anushka, dos personas que me conoce muy bien. Y tienen estas fairy tale weddings. Es realmente genial. Un saludo, ¿qué tal? Una cosa que el hecho de la nacional de los años es la que se ha convertido el mejor de la performance. Y es una vez más o menos una vez. Un saludo, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que al final de la reunión? Guys, you también conoce renumeración y lo que todos lo que todos lo hacen con números. Así que, por favor, no. No, mi acto es 12 minutos. Primero, te han hablado con las señales que se quedó 6 minutos. Gracias, ¿y has hecho una noche de las señales? ¿Qué es una noche de las señales? Sí, estoy mirando aquí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.